Quieren hacerlo así Niño repasa mi tesis Peace from the East La técnica de NYC Sigo señales de exit Cuido el texto y el textil Sigo dentro, sigo searching Mínimo, tres mil Tengo al equipo ready Bitch don't, test me Sufrir y morir como Kennedy Viene del blog como Jenny Soy el actor y dirijo la peli No tengo clock, no tengo semi Les hablo de amor como Nelly Me sé los textos como Ellie Si quieres más solo pay me No sé lo que quieren de mí Sangre en el Bloody Mary Quieren hacerlo así, no pueden Lo dejan cuando duele Duele, duele Ah, ah, ah Quieren hacerlo así, no pueden Lo dejan cuando duele Duele, duele Ah, ah, ah Eh, 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 Quieren hablar de la calle, volver al pueblo ya no queda nadie Quieren hacerlo así, no saben, intentan hacerlo y no les llega el aire Salgo no espero que amaine, si caigo cuelga la sniker Nadie vendrá a salvarte, gana el respeto rapeando en el cypher Los medios los dictará el hambre, lo están esperando gendarmes Sale corriendo, antes hace un amague, lobos oliendo la sangre Opciones, el cementerio, la cárcel, si hay solución no será tan grave Niños enfermos bebiendo hot dog, quieren hacerlo así, no pueden Lo dejan cuando duele, duele, duele Quieren hacerlo así, no pueden, lo dejan cuando duele, duele, duele